en un aplauso fuerte, poderoso, apoteósico a Jesucristo hay una atmósfera de reino en este lugar, ¿cuántos creen que algo especial tiene el Señor para nosotros? esta es una casa apostólica, es una casa de gobierno, es una casa de honra, es una casa de autoridad y se respira gloria en este lugar ¿cuántos creen que aquí se respira gloria? levanten la mano a los hijos de gloria en la casa prepárate porque este día vas a salir vestido de gala de esta casa, vas a salir ungido, empoderado para tomar autoridad y dominio donde quiera que Dios te envíe, ¿cuántos dicen amén? siéntese me siento muy bendecido honrado por esta invitación que el apóstol su esposa, su iglesia, su equipo ministerial el apóstol Pardo me extiende la segunda vez que estoy aquí y la verdad que la primera vez que vine fue una linda experiencia me lo lloré en el corazón aleluya espero que usted se alegre de verme hermano así que estoy contento, saludos, le envía a mi esposa amada la mujer imagínese como estoy enfermo de los nervios es una broma pero mucho cariño le envía a ella mis hijos y el ministerio apostólico de Chile el cual represento que también tenemos hijos espirituales aquí en la Argentina en Florencio Varela en Berazategui y estamos trabajando también con una serie de ministerios donde le estamos dando asesoría en lo que es ministerial porque por gracia de Dios soy profesor, maestro y también formador de liderazgos así que para mí es una bendición Argentina es mi segunda casa tengo grandes y enormes amigos en este país gente muy linda muy especial como también el apóstol y el doctor Omar Gamarra un gran amigo en el reino padre espiritual de vuestro pastor por quien también conocí a esta linda familia ministerial y por el cual me siento muy honrado y bendecido de compartir esta noche con ustedes esta noche también me acompaña el profeta Javier Bol su esposa sus hijos unos hijos nuevos en la fe así que le pido un aplauso para ellos también quiero que abra su biblia esta noche en el libro de Génesis capítulo 25 versículos 5 y 6 Génesis capítulo 25 versículos 5 y 6 estamos un poco físicamente agotados pero entré aquí hermano y como que las pilas empezaron a cargarse ¿cuántos creen que ustedes tienen una unción para cargar baterías hermano? hemos estado en muchas jornadas llevo muchos días ministrando haciendo clases de 8 horas, 9 horas durmiendo muy poco pero con la satisfacción de sembrar semillas en el corazón de una generación que se va a levantar para dar vuelta a la Argentina y sacudirla en el poder del Espíritu Santo encontró la palabra del Señor y vamos a leer y dice así y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac ¿a quién? ¿cuánto le dio? todo dígalo conmigo y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac pero a los hijos de sus cuncubinas dio a Abraham dones y los envió lejos de Isaac, su hijo mientras él vivía hacia el oriente, hacia la tierra oriental amén cierra tus ojos Padre en el nombre de Jesús oro esta noche para que tu gloria y tu presencia obren poderosamente en favor de este ministerio creo que tú me has traído esta noche a esta casa para seguir impulsando el proyecto el propósito y la obra que tienes con esta gente declaro Señor que tu palabra es como el martillo que quebranta la peña y que a partir de este día Señor esta palabra trae un mayor impulso y aceleración a los propósitos que vas a hacer en este lugar gracias Jesús aplauso a su palabra Abraham Abraham era un hombre que usted conoce la historia fue llamado desde Ur de los Caldeos de una tierra hermanos pagana de una cultura pagana para formar una cultura una raza una nación nueva alguien dice amén porque el reino de Dios no tiene que ver diga conmigo con un culto nosotros no tenemos un culto nosotros somos una cultura levante su mano levante su mano diga conmigo muchas iglesias se quedaron en la mitad del proceso se transformaron en cultos pero no son cultura diga conmigo la palabra cultura viene de la palabra culto diga conmigo si hay una cultura es porque existió un culto y si hay un culto es porque existió un Dios alguien dígame entonces diga conmigo ese culto siempre se le realiza a un Dios cuál es la finalidad de Dios con su iglesia no es que usted tenga un culto sino que usted se transforme en una cultura levante su mano diga la iglesia de Jesucristo tiene una cultura de reino y fuimos llamados a manifestar en la tierra el estilo de vida del cielo aquí en la tierra usted es una raza superior está hecho de otro material no fuiste engendrado por voluntad de carne ni de sangre ni de varón sino de Dios fuiste engendrado por el poder de una vida indestructible levante a su mano al que está a su lado y dígale tú no tienes cara de débil tú no tienes cara de enfermo tú no tienes cara de débil tú no tienes cara de brotada tú tienes el ADN del padre ¿cuántos hijos del padre hay aquí? si que Dios sacó a Abraham diga lo sacó de Ur de los Caldeos con un proyecto de vida que era a través de Abraham crear una nación poderosa una nación de hijos y esta noche vamos a hablar de las diferentes clases de hijos aló diga conmigo hay diferentes clases de hijos así que Abraham es rescatado de esa cultura pagana y usted conoce la historia sabe que Dios le demanda abandonar tres cosas sal de tu casa sal de tu tierra y sal de tu para entender la estrés no abandonar la familia sino la cultura que se saliera de la influencia de su territorio que se saliera de la influencia familiar y que se saliera que para que Dios pueda regenerar y hacer lo que hay que hacer conmigo y entender romper con los patrones de tu familia incorrectos pero dice que fuimos rescatados de una manera de vivir la cual aprendimos de nuestros padres me duele tener que decir esto pero no todo lo que te enseñó papi o mami es lo correcto porque nosotros somos el producto de una crianza de una influencia a nosotros nos forjaron patrones de pensamientos por eso hoy día tenemos mucha gente que tiene trancas que tiene trancas emocionales que tiene problemas con tomar decisiones porque esa es la influencia que trae desde la cuna pero tengo una buena noticia para esta gente los que estamos en Cristo somos una nueva criatura las cosas viejas pasaron y entonces Abraham recibe ese llamado tan poderoso de Dios porque es vital digan conmigo es vital el llamado de Dios en la vida de un hombre nosotros no estamos aquí por casualidad fuimos llamados no hay nadie diga fuimos llamados así que si Dios te llamó nadie te puede hacer frente si Dios te llamó nadie te puede resistir Dios llamó Abraham diga conmigo con una mujer esteril llamó a Abraham con un matrimonio que no podía producir hijos ¿sabe por qué Dios llama gente que no puede hacer ciertas cosas? porque Dios no trabaja con gente que tiene una vida perfecta Dios no trabaja con gente que tiene una vida perfecta así que si Dios te llamó con un marido inconverso si Dios te llamó con hijos que están en el mundo si Dios te llamó con un diagnóstico médico dile bienvenido al reino dígalo diga conmigo Dios no llama a los capaces el capacito es que llama Dios no llama a los perfectos dígale que está a su lado él no llama a los perfectos él perfecciona a los que llama así que Dios llamó a Abraham con problemas dile Abraham no era mejor que tú de una tierra de idolatría y con una vida imposible y escucha lo que te voy a decir con un montón de problemas y entonces viene Dios y le dice Abraham vas a ser padre de multitudes el nombre Abraham sin H significa padre enaltecido padre orgulloso la H en hebreo es espíritu es ruah por eso cuando Dios le cambia el nombre a Abraham y le meten a H lo que hizo Dios es meterle presencia y le cambia el nombre y le llama padre humillado porque Abraham con H significa padre humillado porque solo los que se humillan serán ensalzados solo los que se bajan van a ser enaltecidos Saulo diga conmigo Saulo significa pedido demandado hoy día hay muchos predicadores Saulo tienen agendas por todos lados son pedidos son cotizados pero cuando Dios llama a los verdaderos ministros los pasa de Saulo a Pablo que significan pequeños gente humilde gente sencilla porque la gloria que Dios va a traer sobre la tierra en este tiempo la va a hacer reposar sobre gente humilde sobre gente sencilla porque muchos Saulo le roban la gloria a Dios y Dios está cansado de repitar su gloria y Dios está en la gloria como y Dios está en la gloria y Dios está en la gloria Malace Stern, estás segura a todos mis vías. Malacia les das vuestras líneas! Mal clamsencar Wal moves invita a chavar los aumentos por el futuro, justo lo Robber four of them, él osa querida a posicionar salónis para hurt Gian'. Malasia, no es lo I softer, pero la paz, por qué ha encontrado losnicos para rotos a pronunciinar. Malagro on madopoulos Dios nunca llama a los mejores porque a lo vil y lo menospreciado vino Dios a lo que no es para deshacer lo que es a los insensatos del mundo vino Dios porque los insensatos de Dios son más sabios que los del mundo lo débil de Dios es más fuerte que los del mundo así que dile al que está a tu lado si esta sociedad te desechó por no tener un gran apellido si esta sociedad te desechó por no tener una buena cuenta corriente por no tener un gran título universitario dile lo que desecha el mundo toma Dios alguien dígame mi Dios ahora te va a devolver al mundo ¿sabes para qué? para cerrar boca de leones para avergonzar la sabiduría de esta tierra porque Dios toma lo que no sirve y toma lo que no es ay 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 yo siento la gloria de Dios